La hierba mora, conocida como tomatillo del diablo, su nombre científico es la Solanum nigrum y tiene, como veis, unas vallas que ya están maduras, las cuales los pájaros no tocan y como no tocan la vamos a dejar. Sin embargo, sí que vamos a hacer hoy una preparación, una elaboración con plantas silvestres y frutos en la cual van a intervenir, por ejemplo, la berrucaria, que ahora mismo tiene unas espigas de las cuales se puede sacar aquí cosas, se pueden sacar semillas, obviamente. Si yo hago así, mira, veis las semillas negras, eso es lo que se comen los pájaros. Y hay bastante, así que vamos a utilizar berrucaria, otras plantas silvestres y algún fruto para elaborar una pasta que se puedan comer los pájaros perfectamente. El Kenopodium también se va a venir para la mesa, porque está a tope, pero a tope, de semilla a medio maduración. Así que esta también nos va a valer. El Amaranto también, para hacer nuestra pasta, que está justo, que coincide con la misma fecha que el Kenopodium, lleno de semillas en sus espigas. Le vamos a añadir también algún higo, de estos maduritos, que le va a venir muy bien también a los pájaros, ya que les encanta. Y por supuesto la verdolaga, no podía faltar, que me sale aquí entre los tomates. Tengo buenas matas, así que esta también se viene. Un puñado, para ponérselo también. Pues aquí tenemos los ingredientes. Verdolaga, un par de higos, Amaranto, semillas de berrucaria en espiga, y esto es Kenopodium. Con todo esto vamos a hacer la pasta. No necesitamos nada más. El huevo, en este caso no lo va a llevar. Mira, mira todo lo que ha tirado. ¿Veis aquí? Todo esto son semillas. Está lleno de semillas esta planta silvestre. Y esto le va a venir muy bien. Así que lo que vamos a hacer, para no perder mucho tiempo, es coger, antes de que tire, fíjate lo que ha tirado ahí de semilla. Vamos a meter estas aquí, para que no tiren tanto. Y las vamos a ir... A ver, voy a quitar esto, que se vea. Los higos ahora después. Vamos a coger todas estas plantas, el Kenopodium, la berrucaria. Y el Amaranto. Y vamos a hacer así con la mano. Bueno, va a empezar a tirar, ¿veis? Esto tira bastante. Son plantas muy generosas, en cuanto a tirar semilla. Tiran bastante, y he cogido un puñado, ¿eh? A estos a los pájaros les encanta. Lleva vitaminas, porque son semillas todavía. Algunas están maduras, otras todavía siguen en estado lechoso. Y le va a valer muy bien. Ahí va. La berrucaria. Le quitamos las espigas así. Ahí. Aquí todavía queda. Esto lo que vamos a hacer es coger, y ahora cortamos, y se lo echamos todo. Ya que de aquí también aprovechan. Las partes más duras las desechamos, pero lo más tierno se lo ponemos. Bien, esto lo quitamos. Y dejamos solamente... Mira, todo lo que lleva, ¿eh? Esto sí que son semillas silvestres. Algún tallo de lo que hemos echado, pero fijaos. Sí lleva. Ahora vamos a echar... La verdolaga. Esta la vamos a cortar. Vamos a hacer así. Y la vamos a cortar. La verdolaga se corta bien cuando está tierna. Esto va a voluntad, no hay medidas. Ya que en ninguno de los productos que estamos utilizando, no hay unas contraindicaciones. Eso sí, la gente que diga, oye, esto te puede dar doré. Bueno, solamente le da doré a los pájaros genéticamente sensibilizados con el doré. A todos los demás, ¿no? Y en mi caso, como no tengo pájaros sensibles al doré, pues le hago estas recetas que lo agradecen muy bien. Esto es muy rústico, pero muy efectivo. A ver, vamos a cortar un poquito más por aquí. Vale. Así se queda. Esto le encanta luego picotear los pájaros. Siguiente. Los higos. Le voy a echar un par de higos. Los vamos a pelar, ya que la piel no se la suena en comer. Así que... Pelamos los higos. Ahí uno pelado. Esto lo quitamos. Y el otro. De esta manera. Aquí le he quitado un cacho, pero no pasa nada. Ahí va. Bien. Perfecto. Los higos con la mano. Llenos de semillas. Mira. ¿Veis? Esto sí que les encanta. Lo puede hacer todo el mundo, siempre y cuando encuentre los ingredientes, obviamente. Ahí está. Todo mezclado. Aquí hay vitamina A, vitamina C, semillas a medio... Mira, mira cómo tengo la mano. Mira. ¿Veis? Ahora lo vamos a rebajar para que no se quede así. Si se lo pones así, se van a tirar. Pero lo vamos a rebajar. Un momento. Ya me he pringado la mano. Voy a hacer un corte. Y ahora seguimos. Me lavo las manos un poquito. Y os enseño la siguiente parte. La siguiente parte es meterle un poco de secante. En este caso, hidrato de carbono, que va a ser el pan rallado. Podría valer también el arroz molido, pero en este caso le metemos pan rallado. ¿Cuánto pan rallado? A voluntad. Vaya, me ha caído esto dentro. Se mete a voluntad el que uno quiera. A ver si atino. Ahí está. Esto se mete... Hasta conseguir la textura deseada. No hay un peso específico sobre estas cosas. El que quiera meterle otra cosa, lo pueden meter. Como he dicho, lo pueden meter arroz. El caso es que lleve hidratos de carbono, a pesar de que los higos contienen azúcares que transforman en hidratos de carbono. Pero que esto va a venir muy bien. Es una pasta muy campera. Y que a los pájaros les gusta mucho aprovechar. Y que el otro, pues, no lleva ningún aditivo. Y que el otro, pues, totalmente. No lleva ningún aditivo. No hace falta incorporar ninguna otra semilla Ni chía, ni nada Porque lleva las semillas del higo Lleva las semillas del quenopodium, del amaranto De la berrucaria No necesita nada más Y se ven ahí mezcladas ya Mira Pues nada Es que quiera más picado que la pique Pero a mí me vale porque esto va para voladera Perfecto Vamos a la voladera Y se lo colocamos De hecho voy a ponerle aquí ya Ahí está También se puede hacer con alfalfa Pero esta vez lo he hecho todo con planta silvestre Se lo colocamos Y vemos si se lo comen Así queda la pasta ¿Veis las semillas? Como están por ahí entre el pan rallado Aparecen Son semillas de todo tipo Esto rojo es un trozo de higo Que ha quedado ahí Que también está lleno de semillas La verdolaga Esto les encanta Vamos a colocárselo Tranquilo que hay para todos Este ha preferido coger un trozo de verdolaga Ahí viene Está cambiando la pluma Se nota Pero les encanta Estas cosas así Le pones una pasta llena de semillas Los ojos que tienen los pájaros Fijaos lo que vemos nosotros Los pájaros lo ven todavía más apetitosos Y se tiran directamente Se comen el higo Se comen la verdolaga Se comen la semilla Se comen el pan Lo picotean todo Les encanta Y sin ningún aditivo Simplemente hierbas del campo Algún higo Rebozado todo con pan rallado Y a la mesa Nada más Contiene también biotina Obviamente Las plantas que le hemos metido Están en estado verde Y llevan vitamina H Que es la biotina Que va a darle Pues digamos Ese aporte que necesita Para la pluma Para la muda Más aparte de otras vitaminas No lleva huevo Pero con solo vegetales Conseguimos hacer Algo que es muy barato Simplemente cogerlo del campo Y mezclarlo con un poco de pan rallado Con otro Con otro elemento seco Da igual Puede ser arroz Sémola de arroz Incluso cuscús Le pueden meter Aparte de los canarios Los híbridos de verdecillo También le tiran Y los verdecillos también Aunque no lo he grabado En esta ocasión Ya que se está El macho está cantando Pero podéis mirar Perfectamente ahí Como ese híbrido Se interesa muchísimo Por lo que está Dentro del recipiente Por esa pasta Hecha con semillas De plantas silvestres Obviamente está buscando Las semillas Que es lo que le gusta Otros comen El pan Pero más o menos Se entiende Al final no dejan nada Como mucho algún tallo Que sea muy fibroso Pero ya está Pues nada más Con esta imagen Me despido Así que ya sabéis Se pueden aprovechar Muy bien Los ingredientes Que da el campo De una forma Muy barata Y muy rica En nutrientes Sobre todo Nutrientes A nivel de vitaminas De origen vegetal Que les va a ayudar Muy bien Para el proceso De muda Y nada más Un saludo A cuidarse Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!